Hola ¡Oh papá! Aquí es una femenina, un novio, día 10. ¡Oh terrorista ve de luz, fin niño! ¡Dá un novio ahí terrorista, un novio! Aquí es casi una femenina, galera. Día 10 de 4 de 21, terrorista, primero del día. Estaba con la raiva aquí del vizín. Fui buscá-lo. ¡Hole bola papá! Terrorista en la pegada.